Tuvimos una reunión con el jefe distrital, la comisión ejecutiva del SUTEBA Moreno, con Walter Raulich, para plantearle cuestiones provinciales con injerencia en distrito y también cuestiones distritales. En Moreno tenemos una descentralización parcial administrativa. La edición general de escuelas es el organismo administrativo más grande que hay en Sudamérica, ni en Brasil, ni en México, que uno presupone que pueda haber administraciones tan grandes, no las hay, y es imperiosa una descentralización, no puede ser que todos los trámites tengan que ser en La Plata, centralizados, y bueno, logramos con mucho esfuerzo, mucha lucha, hace dos años una descentralización parcial de lo que es la carga de sueldos, y ahora nos falta la carga de movimientos y de licencias, que todavía está centralizado. Eso es un pedido que hacemos imperioso, que tiene que ser urgente, que ya se dio en otros distritos y en Moreno vimos una reticencia o una falta de colaboración política para que se pueda hacer la descentralización total. Eso es uno de los reclamos que tenemos, que está sujeto a problemas de no cobro o descuentos. Si tenemos que ir a hacer el trámite a La Plata, es distinto de tenerlo que hacer en nuestro distrito, a cuadras quizás de donde vivimos, donde trabajamos. El otro tema era las reuniones de UGD, donde se reúnen todos los actores de educación del distrito para discutir distintas temáticas, de conformación de escuelas, creación de escuelas. En Moreno vemos que no es sistemática las reuniones como en otros distritos, y justamente cuando hay que discutir los fondos educativos, a dónde se invierten, a qué escuelas, son las reuniones donde quienes tienen que actuar o decidir o colaborar en eso, no están. Eso es un reclamo que hacemos nosotros, que se hagan las reuniones sistemáticas de UGD, y que aparte cuando se tenga que discutir el destino de los fondos de educación que recibe Nación al municipio, estén los actores que tienen que resolver y decidir. Bueno, con respecto a los docentes y estos reclamos, esta descentralización parece fundamental. ¿Llegaron a un acuerdo con esto? ¿Algún compromiso? ¿Algún tiempo? Se avanzó, se avanzó en varias cuestiones. Vamos a tener otras reuniones, ahora por cada punto, porque hubo otros puntos, unos cuantos puntos en esa reunión que lo presentamos con una nota que ya la hemos publicado. El tema también, pedíamos transparencia en los actos públicos, si bien existe un acto público, muchas veces encontramos algunas denuncias de compañeros o observaciones que, bueno, no son de ahora, sino que han sucedido en otras ocasiones. Y lo que pedimos es que se abdote de un sistema informático como tiene en otro distrito como Morón, donde los directivos cargan directamente los cargos que salen en actos públicos. Entonces uno puede, más allá de un papelito, un IG que le llaman, pegado en una pared puede estar publicado en forma, a esta altura de la informática tendría que haber algo parecido a lo que tiene la SAT de Morón. Gracias.